Como saben, los Reyes Magos vienen guiados por una estrella, la Estrella de Oriente, y es esa estrella que les guía en ese viaje, en ese recorrido que han hecho hasta llegar a la ciudad de Madrid. Y este año, la Cabalgata de los Reyes Magos de Madrid tiene su eje justamente en esta temática sobre la astronomía. Esta, y luego nos lo contará el director artístico de la Cabalgata, quien ha diseñado estas carrozas, la Cabalgata de los Reyes de Madrid de este año está basada en la primera pieza teatral que se conserva, que es del siglo XII, que es el auto de los Reyes Magos. Este auto de los Reyes Magos lo pueden ver, lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional, por donde también pasarán esas carrozas, esa cabalgata de los Reyes Magos, y es el texto en el que se relata justamente este viaje, esta comitiva que trae tanta ilusión y tanta magia desde hace tantos y tantos siglos y que no podemos perder y que es esa tradición, ese imaginario común que a todos nos llena con ese espíritu de magia, con ese espíritu de ilusión en estas fechas.